Bueno, estamos con Gonzalo Wild, la figura de, bueno, de una goleada de Lagarto, goleada que la necesitaba Gonzalo y bueno, los tiene como candidato ahora. Y sí, bueno, no sé como candidato, por ahí no me gusta mucho la palabra candidato, pero se ha ganado y eso era lo importante, era un partido muy duro, ellos creo que han salido primero del otro grupo, así que veníamos de punto y bueno, la verdad que se ha jugado muy bien, yo creo que la figura ha sido el equipo. Partido duro decía, bueno, Lagarto recuperó, podríamos decir, esa mística que lo llevó a, por lo menos a ser uno de los mejores de la primera fase. Y sí, siempre, la verdad que venimos en los últimos campeonatos, viene creciendo Lagarto, pero lo más difícil es mantenerlo eso. Y creo que ya los rivales ya no nos tienen como un equipo accesible, ya les cuesta jugar contra nosotros. Les cuesta, bueno, y también se dan los resultados de Lagarto, hoy cuatro goles, no sé si decir sorprendente por el nivel del rival, pero bueno, los deja más que satisfechos. Sí, por suerte entramos concentrados, sabíamos que era un equipo muy difícil, así que bueno, nada, contento por haberle ganado a este equipo que siempre está ahí peleando arriba. Vienen anotando muchos goles y casi, casi, bueno, se pueden asegurar la clasificación la próxima fecha. Sí, si Dios quiere, tenemos que tratar el próximo partido de jugar como hoy y bueno, tratar de sacar puntos para salir, bueno, primero clasificar y si podemos salir primero, mejor. Gonzalo, bueno, dos goles tuyos hoy, ¿para qué me han dedicado? No, para todo el equipo, porque yo creo que la figura ha sido el equipo. Muchas gracias, bueno, felicitaciones por el nivel de hoy. Dale, gracias, gracias.